¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? ¿Qué es la disciplina que me dio a nacer? lugar, ¿no es cierto?, cuando ontológicamente se busca entender qué son, lo primero que se le dice al estudiante de Derecho es que tiene que entender que hay una división, que el ser humano se mueve, ¿no es cierto?, y interactúa en dos mundos, se le dice, ¿está?, en el mundo del ser y en el mundo del deber ser. El mundo del ser es el mundo, ¿no es cierto?, de la realidad física. Y en esta realidad física, lo que encuentra el ser humano son ciertas regularidades empíricas que logra detectar, que logra descifrar en su causa y efecto y en el mejor de los mundos logra, ¿no es cierto?, anticipar o logra utilizar a su favor. Estas regularidades empíricas, ¿no es cierto?, que descubre son las que denominamos las famosas leyes de la naturaleza. Y la expresión leyes de la naturaleza es una metáfora, porque no son leyes en el sentido, ¿no es cierto?, estas normas que dictan los humanos, sino que se refiere a ese carácter de inexorable que tiene esta regularidad empírica, la ley de la gravedad, etcétera. El ser humano no interviene en el mundo del ser, el ser humano solamente describe el mundo del ser y puede utilizarlo a su favor. Junto con el mundo del ser al estudiante de derecho se le dice, y usted vive también en el mundo del deber ser. Y el mundo del deber ser es el mundo de la libertad humana. Se parte de una cierta antropología filosófica humana como un ser que tiene conciencia, como un ser que tiene voluntad. Y bajo la premisa del libre albedrío, premisa que en cierta forma, por supuesto que hay voces, ¿no es cierto?, deterministas que plantean que no es así, pero yo creo que es posible decir, o sanjar, o partir de la base de que vivimos en el mundo del humano planteando el libre albedrío, el ser humano puede elegir, el ser humano puede decidir en el mundo del humano. Y eso transforma este mundo del deber ser, donde el ser humano se mueve y toma decisiones en un mundo moral y en un ser moral. Y lo que encuentra el ser humano en este mundo moral, donde él elige, donde él decide, donde él se da cuenta que si bien hay regularidades empíricas en él, la historia de su vida, el recorrido es un recorrido que se basa en decisiones, eso hace surgir a la norma como un concepto de principio. Y si pudiéramos entender muy humanamente, muy antológicamente qué es un principio, no me voy a meter demasiado en ese ámbito, pero básicamente un principio es un mapa para llegar a un cierto lugar que queremos llegar. Junto con entender que el mundo del deber ser, y en este mundo del deber ser, no cierto, en este mundo del libre albedrío es donde surge la norma, este principio, este mapa. Y junto con entenderlo desde esa perspectiva, el derecho también se lo entiende y se explica, no cierto, que el derecho es lenguaje. Y que es un tipo de lenguaje en particular y que es lenguaje prescriptivo, es decir, lenguaje que no describe, que no está sujeto, no cierto, a la dicotomía, verdad, falsedad, sino que es un lenguaje que ordena, que persuade. Y en el variadísimo mundo del lenguaje prescriptivo que va de la sugerencia y la recomendación a la orden, el derecho es la orden, no cierto, más prescriptiva, la orden más violenta, aquello que se debe ejecutar. Pero es interesante cómo es el lenguaje. Ahora, esta respuesta, no cierto, de que el derecho es una norma y que el derecho es lenguaje prescriptivo, tiene un par de elementos más que quiero introducir para introducir el pensamiento sistémico y el coaching ontológico. Y esto tiene que ver con, en toda norma, no cierto, en toda prescripción que me orienta y que es un mapa a un cierto lugar, se pueden distinguir, no cierto, ciertas características que presentan estos principios, estas normas, estos mapas. Y yo me encuentro con mapas que me van a decir cómo me tengo que comportar externamente y cómo me tengo que comportar internamente. Es decir, hay normas que son, o hay principios que son exteriores y, por ejemplo, las normas de uso y trato social son exteriores. Me dicen, por ejemplo, que tengo que comer con la boca cerrada. Pero tengo también normas que son interiores, que junto con decirme que no debo mentir, no cierto, o debo hacer el bien, también me están pidiendo una cierta disposición interior de conciencia y de mente, que son las normas morales. Entonces, la norma moral me va a dar una directriz de mi comportamiento externo y me va a dar una directriz interna. Y por eso la norma moral se dice que es más difícil de cumplir porque no solamente tengo que hacer el check en mi comportamiento físico, sino que también en mi disposición moral, interna, mental. Y por otro lado, otra característica de las normas, que estoy haciendo el mapa de la discusión posterior, es aquella que distingue entre normas que el sujeto se autoimpone y cuyo origen y cuya imperatividad están dadas porque él se la impone, que son las normas autónomas. La norma moral es una norma autónoma por antonomasia. Me es obligatorio darle una moneda a una persona en la medida que yo realmente sienta cargo de conciencia si no le paso la moneda, si no es una norma moral que no me alcanza a llegar. Y tengo, no cierto, la norma jurídica que tradicionalmente se explica como una norma heterónoma, es decir, una norma cuyo origen y cuya imperatividad está dada por un otro, no por el sujeto obligado por la misma. Esta descripción que les he planteado, no cierto, con respecto a este fenómeno ontológico, y esto es interesante porque la primera premisa que se nos da como abogados es que la norma viene dada por fuera, se me impone de origen y por imperatividad por fuera, que no es necesario, no cierto, la creencia en ella. Por otro lado, esta descripción del derecho visto de esta forma es propia de una tradición jurídica específica, que es la tradición del just-positivismo, y el just-positivismo es un intento por desenmarcarse de las teorías del derecho natural que plantean de que el derecho, la norma positiva dictada por la autoridad competente bajo el procedimiento competente, no es derecho si no es justa. Eso es lo que nos va a decir, no cierto, el just-naturalismo. El just-positivismo nos va a decir, sabe que esa discusión de si es justa o no justa, la verdad es que no solamente ha significado guerras y derramamiento de sangre, sino que ha tenido respuestas que vienen de supuestos orígenes divinos, de la racionalidad, pero es un espacio muy complejo para ingresar, que démonos exclusivamente en este aspecto puramente formal y jurídico. Lo interesante es que para un estudiante de derecho, y en el caso particular mío, no he podido desenmarcarse, no he podido desligarme o no he podido renunciar a la intuición de que el derecho justo no es derecho. Porque el derecho que no es justo, que es un derecho que por lo menos aristotélicamente hablando no está cumpliendo su finalidad, y su finalidad como actividad humana que le da sentido, tiene que ver con generar las bases para que se encarne en la tierra el principio o el valor de la justicia. Ahora bien, porque eso es importante para ver cómo después el pensamiento sistémico y el coaching ontológico nos pueden dar algunas pistas para volver a insuflarle a esa justicia al derecho. Generalmente hay una broma que dice que cuando se ingresa al derecho, un estudiante de derechos y un naturalista cree en el derecho justo. Cuando está a los cinco años en la carrera, que lo machacan con las normas y los códigos y se da cuenta que está en esta frase que son las normas, se transforman en un yus positivista, y cuando sale de la universidad y se pone a trabajar, el estudiante de derecho se transforma en una persona yusrealista. Y el yusrealismo, ¿qué nos dice? Nos dice, mira, el derecho no es derecho justo y el derecho tampoco es la norma dictada por la autoría competente. El derecho en rigor, en rigor, por aquella actividad humana que efectivamente existe, son lo que los jueces dicen que es el derecho, son en definitiva lo que encarna en última instancia la decisión de un asunto jurídico. No me venga con la ley, no me venga con orígenes divinos o racionales, vale lo que vale lo que se haga en la práctica. Y eso es interesante porque si nosotros observamos el nivel de cumplimiento de las normas jurídicas en la actualidad, y yo estoy pensando, por ejemplo, voy a usar el ejemplo de la Constitución chilena, que en este minuto, no es cierto, está en pleno debate, que las personas nazcan libres e iguales en dignidad y derecho, y que el Estado esté al servicio de la persona humana, desde una perspectiva yusrealista, la verdad es que podemos señalar que en la práctica no ocurre. Pues bien, efectivamente, con estos conceptos jurídicos, la historia profesional mía es una historia que ha estado siempre dentro de lo público, y me significó en un primer momento estar trabajando en el sistema de justicia criminal y observar en carne propia que efectivamente el sistema lo que hacía era criminalizar la pobreza. Y efectivamente los operadores del sistema de justicia criminal, todos los operadores, tanto los abogados como las fuerzas de orden y seguridad, como la judicatura, funcionaban en base a estereotipos y prejuicios con respecto a los sujetos a los cuales enjuiciaba, dejando efectivamente un rellero de desolación desde todas las perspectivas, y que es lo que podemos observar en la actualidad con respecto, no cierto, a las personas que están en la cárcel, a cómo efectivamente no se da cumplimiento a los derechos de las mujeres desde la perspectiva de los femicidios, pasando por la judicatura de familia, etc. Y cuando yo vi la magnitud de la ineficacia y vi la potencia de las normas y de sus principios de justicia, yo dije yo me tengo que ir del derecho, yo me tengo que ir de las palabras y me tengo que ir a la conciencia y me tengo que ir a lo que dice la psicología y me tengo que preguntar qué es lo que motiva el comportamiento humano. Y lo primero que quiero sentar es que, en la actualidad, desde hace ya unos 30 años, y voy a presentarlo y lo voy a concentrar en la figura de Capra y su co-escritor, colega de Luigi, biólogo, y ellos plantean que hace alrededor de unos 30 años ha surgido en el mundo de las ciencias un nuevo paradigma acerca de la realidad y un nuevo paradigma acerca de lo que es el ser humano. Tanto en la física en particular, tanto en la biología, ha surgido el nuevo paradigma de la realidad, ya no bajo el paradigma mecanicista newtoniano de la realidad como elementos finales, discretos, como bloques de realidad que yo puedo identificar y por lo tanto de la realidad como máquina, como mecanismo, donde mi aproximación es identificar estas cajas, ¿no es cierto?, y hacer la topología a una concepción de la realidad y del ser humano como sistema. Lo que se observa en lo que es la vida, ¿no es cierto?, y aquí bajo la visión de la autopoyesis, bajo la visión de la teoría de Santiago de la cognición, lo que es la vida, ¿no es cierto?, son sistemas, son flujos, son patrones, básicamente un ser vivo, ¿no es cierto?, es un sistema con un metabolismo que implica un flujo de energía y de materia con su entorno que está abierto, en cierto margen porque tiene esta interacción con su entorno y su definición como ente está dado por una membrana por una definición que el propio ente autopoyético genera. Y básicamente lo que es la vida, ¿no es cierto?, si queremos entenderla, es este sistema que está en la célula, que está en el organismo, que está en el ecosistema en el cual el organismo está insertado. Y podemos observar esa construcción ontológica, ¿no es cierto?, y lo interesante, en primer lugar, ¿no es cierto?, este ser autopoyético es un ser cognitivo, lo que nos dice la teoría de Santiago con respecto al ser vivo es que es un ser cognitivo, la vida es un proceso cognitivo, y la vida, ¿no es cierto?, ha dado y ha irrumpido con estas formas más complejas de vida que son, por lo menos los seres humanos, que nos damos cuenta nosotros mismos que tenemos conciencia, somos seres que aprendemos, que entendemos y que tenemos conciencia de nuestra propia existencia y del entorno. En esta, no solamente tenemos este sistema cognitivo, sino que tenemos un sistema que es de intercambio permanente con el entorno, y lo que se observa en la teoría de la evolución desde esta perspectiva es una historia no de una selectividad dada por un gen egoísta, hay por supuesto, ¿no es cierto?, una evolución, ya hay una selección natural, pero las nuevas teorías evolutivas han destacado que el impulso que se observa en la naturaleza y en la evolución es un impulso de cooperación, es un impulso de colaboración, es un impulso de creación y es un impulso de creación de novedad, donde lo que efectivamente surge victorioso, lo que efectivamente va, ¿no es cierto?, evolucionando, son sistemas que nutren y mantienen redes de vida. El impulso latente y permanente en la naturaleza es un impulso de nutrición y de generación de vida, se premia a aquellas comunidades que son capaces de nutrir, ¿no es cierto?, estos ecosistemas, en este juego recíproco de dar y recibir, que lo podemos observar en cualquier ciclo natural, ¿no es cierto?, de una bacteria que sus excrementos, ¿no es cierto?, les sirven a otro ser vivo, etc., 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 etc. Y, por lo tanto, hay un paradigma nuevo acá, que, he pasado a todas las láminas, vamos a ver si... Y, justamente, ¿no es cierto?, el mundo material, entender el mundo material en su real dimensión, si queremos ser absolutamente coherentes con el criterio de verdad que hemos establecido para nosotros, que es el criterio de la ciencia, lo que dice en este minuto la ciencia avanzada es que el mundo es una red de patrones, de relaciones inseparables. El planeta, en su conjunto, es un sistema vivo, autorregulado, e incluso, ¿no es cierto?, el cuerpo humano, y eso es lo interesante de la teoría sistémica, es que también empieza a cuestionar esta división cartesiana, heredera también, ¿no es cierto?, del modelo mecanicista newtoniano, de la gran zanja entre cuerpo y mente. Y el hecho que seamos, y la mente, en realidad, y esta naturaleza cognitiva humana, nos hace darnos cuenta que no hay esta distinción cuerpo y mente, y que incluso, ¿no es cierto?, la conciencia se origina en base a la interacción de este cuerpo físico con este entorno. Entonces, eso es lo primero. La nueva realidad es una red de patrones, patrones, de relaciones, que premian, ¿no es cierto?, la nutrición y colaboración y la mantención de red de vida. Eso es lo que nos dice, ¿no es cierto?, la ciencia y la realidad. Y en segundo lugar, ¿no es cierto?, el segundo puerto en este viaje tiene que ver con la ontología del lenguaje, tiene que ver con el mundo del top coaching ontológico, que también, por supuesto, heredero de estas nuevas paradigmas, donde somos seres autopoyéticos, somos seres cognitivos. Lo interesante, ¿no es cierto?, la ontología del lenguaje y del coaching ontológico, y me van a perdonar las faltas de ortografía del PPT, pero no tenía tildes en el teclado, es que ha irrumpido con poder mostrar dimensiones humanas que son absolutamente necesarias para comprender los fenómenos y que han sido sacadas de la discusión en nuestra formación educacional e incluso dentro de las conversaciones acerca de lo que es real. Y muy sintéticamente, ¿no es cierto?, si nosotros observamos qué es un ser humano y qué dimensiones tiene, cómo se despliega el ser de lo humano, pensando un poco cómo le responderíamos a un marciano, que es un humano. Y el coaching ontológico estructura tres círculos, ahí hay cuatro dimensiones, pero tres círculos, donde plantea el ser humano es lenguaje, el ser humano es emociones, el ser humano es cuerpo. No me voy a detener demasiado, ¿no es cierto?, con el lenguaje, pero no deja de ser importante que en el lenguaje tenemos que recordar que en el lenguaje hay lenguaje descriptivo y hay lenguaje prescriptivo o lenguaje declarativo. Hay un lenguaje, ¿no es cierto?, que da cuenta de la verdad o de lo que suponemos que es verdad, bajo los criterios que hemos establecido científicamente, pero en el lenguaje también decimos cosas que son opiniones, decimos cosas que son juicios, que corresponden a creencias, que no aceptan el verdadero y malo, y que si no somos finos en nuestro propio análisis, puede significar que tomemos como verdades. Y por lo tanto la primera dimensión del ser humano, desde la perspectiva del lenguaje, tiene que ver con ser plenamente conscientes de cuáles son esos juicios maestros que inconscientemente nos hemos programado a lo largo de nuestra vida y el sistema nos ha programado a lo largo de nuestra vida. Y es interesante porque si no cuestionamos nuestras creencias, podemos vivir la vida entera con creencias que son erróneas y que cierran posibilidades de mundos para nosotros. Si yo tengo, muy simplemente, una creencia de que un cierto tipo de persona es mala por algún tipo de razón, que puede incluso fundamentarse en alguna experiencia personal, ese juicio, que yo voy a acompañar con mi vida diaria para siempre, puede cerrar mundos posibles. La segunda dimensión es la dimensión emocional y la dimensión emocional absolutamente erradicada de la educación humana y que nos tiene, no es cierto, en este momento con problemas de salud mental en Chile tremendos. La dimensión emocional tiene que ver con reconocer que el ser humano tiene un tipo de proceso fisiológico omnicomprensivo que abarca tanto sus pensamientos como ciertos procesos físicos que se despiertan frente a ciertas situaciones y lo que es interesante y que ha descubierto la ciencia de vanguardia son universales. Las emociones, desde una perspectiva biológica, tienen que ver con estas reacciones como psicofisiológicas cuya función es contribuir a recuperar el equilibrio que el ser humano perdió enfrentado a una cierta situación que gatilla esa emoción. Y voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando sorpresivamente alguien me va a atacar, yo siento miedo. La emoción del miedo, no es cierto, es una emoción que da cuenta de una amenaza. Y la emoción del miedo lo que va a hacer es que va a generar y va a gatillar juicios en mi cabeza, me van a matar, etcétera, pero también va a disponer a mi cuerpo, a mi respiración, a mi gesticularidad física, a una cierta disposición que en la situación de la emoción del miedo me va a permitir recuperar el equilibrio buscando algún lugar seguro. Entonces, generalmente, el miedo genera esta famosa respuesta de ataque o huida y el miedo va a ser esta emoción que me va a permitir arrancar. En el coaching, generalmente, se habla de seis emociones básicas. La alegría y la tristeza, la ternura y la rabia, el miedo y el amor erótico, y cada una de ellas cumple una finalidad que me permite recuperar ese equilibrio. Muy someramente, la alegría es una emoción, este fenómeno psicofisiológico, que da cuenta de una ganancia. La tristeza es una emoción que da cuenta de una pérdida. Personas que no tienen, ¿no es cierto?, la alegría a mano como proceso fisiológico no pueden celebrar y, por lo tanto, generan un estado emocional de resignación, eventualmente de resentimiento. Y, por otro lado, una persona que no tenga a mano la emoción de la tristeza, que no pueda dar cuenta de una pérdida, es una persona que no puede generar los duelos y, por lo tanto, no es capaz de poder poner término a una cierta situación y dar un paso adelante. La emoción de la ternura da cuenta de que algo merece ser cuidado. La emoción de la rabia da cuenta de la comisión de una injusticia o de un acto injusto respecto de mí mismo, respecto de aquellos que quiero. La emoción del miedo, ya se las comenté, y la emoción del amor erótico es aquella emoción que da cuenta de la vitalidad, del erotismo de estar vivo. Lo interesante del mundo emocional, desde una perspectiva más digna y profunda de lo que se le ha dado hasta el momento, apunta a que si no tengo a mano esas emociones, hay un montón de mundos posibles que tampoco voy a poder incorporar y si me quedo en una sola de esas emociones voy a perpetuar creencias y formas de ser que solo van a generar los resultados que siempre han generado. Y lo más importante sobre la incorporación del mundo en las emociones tiene que ver con que, a diferencia del conocimiento de lo cognitivo que se aprende por instrucción, la emoción se aprende por inmersión. Es decir, la emoción se aprende experimentando la emoción. Una persona que no conoce la tristeza, es decir, para conocer la tristeza yo tengo que vivir la tristeza. Para conocer la ternura yo tengo que vivir la ternura. Y eso significa, digamos, potenciar experiencias emocionales que le abran a las personas experimentar, ¿no es cierto?, esas emociones. El mundo de lo corporal también es crucial porque el cuerpo que yo tengo va a determinar el tipo de vida que yo tengo. Y esto es interesante nuevamente como cruzamos 20 cuerpos por la importancia que esta afirmación le da al tema de poder tener cuerpos deportivos o saludables. Porque si no tengo un cuerpo que sea capaz de sostenerme, no voy a tener un cuerpo que sea capaz de sostener mis ideas, mis valores, mis principios. Y efectivamente también, ¿no es cierto?, abre un mundo en esa dimensión, en la dimensión de lo corporal. Tan vista en menos por el mundo de lo cognitivo. Y cuando lo corporal efectivamente vamos a ver a continuación es la entrada para lo emocional y para lo cognitivo. Y finalmente puse la dimensión espiritual, en el coaching ontológico no se menciona necesariamente, pero la agregué como una dimensión que puede ser como una dimensión entendida como una dimensión de trascendencia. Y cada uno definirá qué es trascendencia. Pero una dimensión de que pareciera ser que hay una cierta realidad humana de expansión, ¿no es cierto?, que está disponible para nosotros y que tiene que ver con un cierto sentido de trascendencia. Dicho, sentado estas dos bases, resulta que para poder comprender el fenómeno, y aquí lo voy a traer al fenómeno, por ejemplo, el fenómeno actual del estallido social, para comprender el fenómeno en su plenitud y para comprender, por lo tanto, cuáles son las posibilidades que se abren para nosotros para poder responder al conflicto actual, yo tengo que empezar a entender o incorporar en mi diálogo de que como ser, soy un ser que vive y se mueve teniendo ciertas creencias donde voy a dar por verdades algunas cosas que son solo opiniones, de forma irracional, quebrando criterios racionales, voy a tener que entender que soy un ser que tiene emociones que tengo que saber vivirlas y experimentarlas para poder regularlas, porque si no las regulo, si no las uso para aquello que sirven y que es generarme la señal de alerta para recuperar el equilibrio adaptativo, por lo tanto me voy a tener que manejarlas y voy a tener que saber equilibrarlas y aquí quiero hacer un eco con Aristóteles porque Aristóteles hablaba de virtudes, ¿no es cierto?, como un justo medio y en las emociones uno puede observar el mismo proceso, el mismo fenómeno, la misma estructura y un justo medio en las emociones a disposición y si no incorporo, ¿no es cierto?, la dimensión del cuerpo físico, la verdad es que cualquier análisis de la realidad va a ser insuficiente. Incorpóremoslo entonces, ¿no? Incorpóremoslo a este análisis, invitémoslo al baile y la primera conclusión para analizar el tema de la polis y la libertad es que hay una primera señal y la primera señal tiene que ver con que el valor de la justicia, el valor jurídico de la justicia o la virtud de la justicia por Aristóteles en términos ontológicos incorporando todos estos elementos, la justicia es una emoción o si ustedes quieren la justicia también es una emoción y las emociones se aprenden por inmersión y por lo tanto eso significa que la justicia se aprende por por sumergirnos en un mundo de actos justos y de experiencias justas y eso es algo que quisiera dejar sentado digamos como primer gran punto pues bien el segundo gran punto tiene que ver con Lakoff y el cognitivismo experiencial y la metáfora la metáfora tradicional lo que nos dice este cognitivista Lakoff nos dice el conocimiento humano es un conocimiento metafórico y si recordamos nosotros la metáfora en el mundo de la retórica la metáfora básicamente es un recurso donde yo doy cuenta de un cierto fenómeno utilizando la analogía de otro fenómeno yo una cierta estructura la utilizo como canal para poder develar un cierto sentido con otra estructura que mantiene ciertos puntos en común y lo que nos dice Lakoff es que el conocimiento humano y aquí saco mis 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 apuntes para no equivocarme el conocimiento humano es esencialmente metafórico estas metáforas están tan ocultas ¿no es cierto? la evolución del lenguaje ha sido a tal punto que ya no las vemos pero nuestra comprensión de la realidad y como nosotros la vamos a conocer interactuamos y coordinamos con otros es de naturaleza metafórica y un ejemplo clave para entender cómo funciona este proceso podríamos utilizar ¿no es cierto? el argumento que veo en la pantalla que tiene que ver con identificar por ejemplo ¿no es cierto? la frase o la palabra argumento o el verbo argumentar que tiene que ver con discutir y Lakoff hace el experimento y dice fíjense como en el mundo de lo humano del lenguaje argumento argumentar lo utilizamos con la metáfora de guerra y si vemos el lenguaje que generamos en torno a eso ¿no es cierto? sus reclamos son indefendibles ataco todas las semanas mi argumento sus críticas dieron en el blanco demolí su argumento nunca he ganado una discusión con ella lo que nos dice Lakoff es que el lenguaje está estructurado en metáforas y esas metáforas provienen de nuestra experiencia con el mundo físico ¿por qué arriba de la misma forma que podemos observar que hay una metáfora ontológica anterior ¿no es cierto? al tema del argumento de mis argumentos son indefendibles y que es entender argumento como guerra podemos por ejemplo observar que las metáforas del arriba y del abajo tienen que ver con metáforas que originarias de la experiencia del ser humano ¿por qué arriba es bueno y abajo es malo? ascendí al Olimpo ascendí a lo máximo de mi carrera quiero llegar ¿no es cierto? a la cima de mi desarrollo caí en la depresión estoy en un hoyo negro porque la experiencia del ser humano originario era que arriba estaba el sol la luz el calor abajo estaba el abismo la oscuridad entonces nuestra experiencia real nuestra experiencia física empieza a calar esas metáforas que van generando la plantilla mental de los conceptos y es muy interesante de hecho nos dice hay una hay un párrafo que voy a leer muy brevemente dice las metáforas son particularmente propensas a esclavizar el pensamiento cuando no se reconocen como una perspectiva las metáforas creo que lo tengo acá para no doblarme la cabeza nos dice las metáforas apoyan un argumento a favor de una perspectiva particular al dar forma implícita a la forma en que pensamos acerca de la relación que crea la metáfora cuando una metáfora ya no se reconoce como una forma de ver una cosa en términos de otra el riesgo es que el argumento que respalda la metáfora ya no se reconoce por lo que es un caso para un punto de vista particular en estos casos una metáfora puede aparecer como una verdad que no aparece que no parece estar sujeta a cuestionamientos las verdades nos dice aquí la cita escribe Nietzsche son ilusiones de las que se ha olvidado que son ilusiones metáforas gastadas que se han vuelto impotentes para afectar los sentidos monedas que tienen su verso borrado y ahora ya no se consideran monedas y ahora ya no se consideran monedas sino simplemente metal pues bien cuál es la sopa cuáles son los ingredientes la realidad ya no es este conjunto de bloques la realidad es un sistema la realidad son patrones la realidad es un ser vivo de carácter cognitivo abierto con el entorno que tiene un diálogo permanente con el entorno que lo modifica y se modifica a su vez tenemos además un ser vivo lleno de dimensiones muchas de esas no desarrolladas y que ahora ya sabemos que me cercenan mundos posibles tanto desde la perspectiva de la emoción como desde la perspectiva de mis creencias y en tercer lugar tenemos metáforas que hemos olvidado su origen y necesitamos recurrir a cuál fue la experiencia originaria que creó en definitiva ese marco esa plantilla mental esa plantilla conceptual pues bien en la actualidad ¿no es cierto? las teorías jurídicas y políticas bajo las cuales estamos permanentemente discutiendo tienen que ver con las teorías contractualistas ¿no es cierto? clásicas de Hobbes, Locke y Rousseau que plantean la existencia de un estado de naturaleza humano que tenía ciertas características para luego pasar ¿no es cierto? a un acto voluntario de celebrar un pacto para llegar al contrato social y la estructuración de las sociedades que tenemos hoy entonces les hago la siguiente invitación lo primero ¿no es cierto? es distingamos ¿cuál es la metáfora? ¿qué nos está diciendo esos tres autores contractualistas? y la primera metáfora que plantean estos tres autores exceptuando Rousseau pero vamos a hacer la distinción es que el ser humano es un y voy a decirlo tal como lo dice Hobbes el hombre es un lobo para el hombre ese es el paradigma el domingo leí una columna ¿no es cierto? en el diario del Mercurio donde juristas lo plantean y parten como afirmación el ser humano es un lobo para el hombre si bien Locke ¿no es cierto? plantea no plantea un escenario tan catastrófico ¿no es cierto? tan negro con respecto a lo que es el ser humano plantea ¿no es cierto? que tiene ciertas disposiciones benéficas para el otro claramente plantea ¿no es cierto? lo primigenio heredero del paradigma mecanicista del paradigma de la mente con patas ¿no es cierto? de descarte plantea un individualismo el sujeto es él y su propiedad y su libertad ah pero el estado aquí la polis por decirlo de alguna forma no es este acuerdo ¿no es cierto? el producto de este acuerdo de este representante que se hará cargo de ser el gran policía guardiano juez de lo que es anterior que es su individualidad su propiedad y su libertad y finalmente Rousseau ¿no es cierto? que si bien plantea un estado de naturaleza la verdad de un ser humano maravilloso con compasión con amor de sí y con compasión para los otros plantea en el fondo que la la irrupción de la propiedad ¿no es cierto? terminó generando la desigualdad y generando una sociedad donde efectivamente tenemos a uno siendo esclavos y a otro siendo siendo amos ahora lo interesante es que si nosotros somos absolutamente estrictos con las tres teorías planteadas con estos tres puntos planteados irrumpa con fuerza el recordatorio de Aristóteles y Aristóteles nos decía que el ser humano ¿no es cierto? es esencialmente sociable es esencialmente político entendiéndolo como formando parte de una comunidad que lo constituye y que él constituye a su vez podemos observar que en el paradigma de la polis sin perjuicio de las críticas que se puedan hacer Aristóteles que habló de esclavos por cierto lo interesante de recuperar la noción de polis es que recuperar la noción de polis implica recuperar el eco que nos está dando las ciencias cognitivas y el eco que nos está dando los nuevos paradigmas del sistema como red que tiene que que es darse cuenta de que somos un sistema interconectado y que yo tengo directa influencia en lo que ocurre y en lo que me ocurre eso en última instancia es lo que es la realidad y no solamente eso sino que haciendo eco de lo que es para Aristóteles la justicia en el mundo de lo humano de la distribución de los intercambios esto es una justicia equitativa conmutativa de idéntico dar y recibir de este principio de reciprocidad presente también en la naturaleza presente en este sistema que se retroalimenta nutriendo ¿no es cierto? la vida pues bien ¿cuál es la propuesta? la propuesta es pareciera ser que en términos de creencia la creencia en el ser humano como este ser ¿no es cierto? con disposición hacia el mal o con disposición más que al mal sino que con una disposición a sentirse solo ¿ah? la lectura del sistema del lobo del hombre como un lobo para el hombre es entender o incorporar digamos como pensamiento y como creencia de que somos seres solos discretos sin conexión sin red sin contacto con el otro y por lo tanto ¿no es cierto? lo que va a irrumpir en este mundo de otredad va a ser necesariamente una respuesta ontológica con esas cuatro dimensiones y con la dimensión emocional de defensa de preocupación solo por mi único ego porque mi ego único solo solitario individual es lo único que existe si nosotros empezamos la apuesta es una apuesta de que la difusión del nuevo paradigma la difusión de lo que está diciendo aquello que dijimos ¿no es cierto? que era el criterio de verdad que es la ciencia lo que nos está diciendo ¿no es cierto? la ciencia de las nuevas disciplinas con respecto a estas dimensiones humanas nos ilumina una posibilidad de salir de la encrucijada y eso tiene que ver con empezar a cuestionar en nosotros como primer paradero esto va a funcionar en nosotros en primer lugar ¿no es cierto? darme cuenta que me caiga la teja y que me caiga la teja con esa dimensión emocional de que no somos entidades discretas somos un sistema interconectado interdependiente esa es su ontología y no solamente eso y con esto efectivamente termino para poder hacer la conversación y aquí voy a agregar un comentario es decir un elemento adicional que da para una conversación en sí misma sino que darme cuenta de que somos un sistema interconectado interdependiente donde logro mi mayor desarrollo posible en mis cuatro dimensiones de equilibrio en el conocimiento de la verdad de equilibrio en el conocimiento de las emociones que va a dar pie a la existencia de los valores porque los valores son emociones se viven ontológicamente como emociones y la dimensión de cuerpo abrirme a esas cuatro dimensiones me permite incorporar en mí este nuevo paradigma para ver la realidad cuestionar esas creencias ¿no es cierto? de otredad pues bien el sistema que tenemos en la actualidad del sistema de creencia de la otredad y de la separación genera por supuesto disposiciones emocionales de defensa de egocentrismo de yoes egóticos y el sistema ¿no es cierto? y recibir el sistema como esta capacidad de nutrir y de mantener redes de vida es algo que ya existió en algún momento de nuestra historia y es una verdad que viene a ser dicha por la ciencia de vanguardia en la actualidad que ya ha sido dicha antes y que tenemos que desempolvar y esto ha sido dicho antes en momentos muy tempranos de la historia del Homo Sapiens o de la Gina Sapiens y que es mi apuesta y que es la apuesta del descubrimiento de la arqueología de vanguardia que ha descubierto sistemas civilizaciones humanas de colaboración donde la creencia fundamental donde la concepción espiritual y el concepto de divinidad apuntaba a conceptos de divinidad de carácter femenino entendiéndolo como la figura de una madre de una fuente de la fuente de vida y parecía ser porque lo muestran las distintas evidencias que cuando efectivamente nuestras creencias metafísicas ¿quién soy? ¿qué vine a ser? ¿y para dónde voy? cuando fueron respondidas en su momento de que se viene de la fuente que se viene de una especie de madre divina que se viene a ser aquello ¿no es cierto? que nos dice esa fuente que ese se despliegue de todas estas capacidades y que vamos ¿no es cierto? ¿a dónde vamos? bueno, vamos a la muerte que nos lleva a otra vida fueron épocas según lo que nos dice la arqueología de vanguardia fueron épocas de paz y fueron épocas de paz porque efectivamente tomando ¿no es cierto? el cognitivismo experiencial tomando cómo es el ser humano la metáfora fundacional de mi relación con otros es una relación de nutrición de sistema interconectado hay una relación ontológica básica de madre y criatura y dicho por Naturana él nos dice ¿no es cierto? que el ser es el organismo y su nicho ecológico la apuesta es que la ciencia de avanzada descubrir estas metáforas descubrir estas dimensiones no desarrolladas en el ser humano empiezan a despejar un espacio de nuevas creencias que son antiguas creencias que nos permiten iluminar como en este momento hay una disposición ¿no es cierto? que en rigor lo que hace es aniquilar el poder de dar la vida y estamos optando y el sistema ha optado en el fondo por una creencia base de destrucción de la vida la apuesta es a que si con fuerza ¿no es cierto? y rompimos con estas nuevas metáforas y vemos como el ser humano funciona podemos gatillar la ilusión y la esperanza que nos permita enmendar ese comportamiento cambiar ese comportamiento que va uno en la toma de decisión personal cuando despierto al sentido de esa creencia y dos ¿no es cierto? su contagio en el círculo en la sociedad en el grupo humano en el cual yo me inserto eso es lo que quería compartir el día de hoy con ustedes así que les agradezco mucho su atención aplausos 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 en el círculo